¡Nacho! 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 ¿Dónde está Nacho? ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Llámenle! No, ya, perdón, perdón, perdón. Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora de empezar. Perdón, se me fue el tiempo. Es que me quedé pagando los mariachis y todo el asunto. Vienes vestido igual que ayer. ¿Cómo? Vienes igual que ayer. Vienes vestido, ¿verdad? No, sí me cambié la corbata. Y todo. Todo lo demás. No, pues es que, señora, señor, no está para saberlo, pero ayer Cristian organizó solo para cinco personas. Cristian, Marichó, Manolo, Potro y yo. Una cena. Una cena de fin de año. Luego, en casa del niño, otros cinco. Y así estuvimos todos por Zoom. Y, pues, se me hizo tardar, hermano, perdóname. Y ya ni tiempo de pasarme a cambiar. De pasarme a cambiar. Pero bueno, ¿usted cómo está? ¿Qué tal la cruda? Ahorita ni que nos esté viendo, ¿verdad? A lo mejor ya en piloto automático. Sigue la fiesta. Ocho de la mañana. ¿No? Todos los humanos dormidos y todos los perritos. Los gatitos. La rodilla. La rodilla. ¿Lo has visto? Sí. A Cristian sí llega. Ahí todo el rollo. Bueno, hoy es ya viernes, hermanos. Viernes. Ya es viernes y estamos estrenando año. ¡Aplausos! ¡Es el bueno! ¿Huelen? Mira, mira, mira. ¿Ya huyeron? Huele a nuevo. ¡A nuevo! ¡A nuevo! Ah, no. Si no huelen, ya me preocuparon, hermanos. Vean. Huele a nuevo. Los que no huelen, retírense, por favor, para evitar cualquier tipo de riesgo. Huele a su cena de anoche, no manchen. Quítenle las espinas a los romeritos, ¿no? Al bacalao. Quítenle la espina de dorsal al bacalao. Si era bacalao, no les hayan dado mojarra de río. No inventen. ¿Todo bien? ¿Qué cenaron? ¿Cómo les fue ayer? ¿Qué cenaron por fin? Nosotros ya sabemos. ¿Ustedes qué cenaron? ¿Eh? Frijolitos. ¡Uy, qué rico! ¿Que llevan qué? Llevan... Frijoles, obviamente. ¿No? Llevan... A ver, a ver. A ver. ¿Cómo son? Son frijoles sucios. Nos van a dar la receta de los frijoles sucios. ¿Cuáles son? Frijoles, naturalmente. Frijoles, naturalmente. Porque si no, no son frijoles. Si no, sería lentejas sucias. No. ¿Jabón endiablado? ¿Jabón endiablado? Jamón endiablado. O sea, del enchiladito. ¿Y luego? Queso. 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 Amarillo. Queso amarillo. Y ya. Y ya. ¡No! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Y ahora también lo que vas encontrando en el refri, ¿no? Les vas echando chilito, le echas ahí cebollita, salchicha, chorizo, ¿no? Este... Chile. No hombre, es una... ¿Qué? No, eso ya es orgía gastronómica. Eso ya es una orgía gastronómica. ¿Verdad? Al fin que mira, todo sale revuelto. O sea, todo sale compactado. Ya no hay distinción de que va primero la lenteja. No, ya va todo ya empaquetado. Ya tampoco es que se pregunte, ¿no? Bueno, pues con estas palabras arrancamos el 2021. Este... Prohibido decir, sorpréndeme. Sí, no. Sí, no, ya. ¿Qué tal hace un año? ¿Qué tal hace un año el niño? Ya entendimos. Oye, pero ¿qué tal hace un año? ¿Qué tal hace un año este niño? Ay, 2020. Ahí tenemos el audio. Porque seguramente fuiste tú el que dijo, sorpréndeme. Órale, 2020, sorpréndeme. ¿Te sorprendió, bebé? Bastante. Bastante. Entonces, ahorita está prohibido. Ahorita está prohibido andar diciendo sorpréndeme 2021. No, no. Este... ¿Eh? No me decepciones ahora. No me decepciones ahora y que tengamos a luz, ¿no? Y que estemos juntos con nuestros seres queridos. Y gracias a usted por optar por nosotros, por decidir por DPC. Gracias por acompañarnos. ¡Adiós!